El Colegio Pedro Grau y Arola de Quibdó, Chocó, fue el lugar escogido por el Ministerio de Educación Nacional para llevar a cabo el primer taller Palabras de Paz, la nueva estrategia del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, que busca contribuir y sumarse a los esfuerzos del Gobierno Nacional en la tarea de construir un país en paz. A través de lecturas en voz alta, talleres de escritura y otras actividades lúdicas, los estudiantes escribieron sus palabras de paz en una postal para posteriormente leerlas, socializarlas y depositarlas en una urna que recorrerá el país. Con estas palabras de paz, el Plan Nacional de Lectura y Escritura recogerá las ideas que tengan los estudiantes colombianos sobre la paz para construir un libro que será distribuido en instituciones educativas y comunidad en general y así aportar al diálogo nacional que fortalecerá la construcción de un país en paz, con equidad y educación. Neifer nos va a compartir su mensaje de paz para Colombia. Podemos tener un buen futuro si cada quien aportamos su granito de arena, porque la paz es un compromiso de todos y cuidar la naturaleza también es un compromiso de paz. Colaboremos y veremos que podemos progresar, porque todos nosotros queremos paz. Atentamente, Neifer. Como parte de las actividades complementarias que se realizaron, 10 docentes de diferentes colegios que hacen parte del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar en el departamento de Chocó fueron invitados por la ministra de Educación Gina Parodi, quien les entregó a cada uno de ellos una colección de 60 libros. Este tipo de donaciones que hace la señora ministra a las instituciones educativas me parece muy importante porque va a servir a nuestros niños, niñas y jóvenes para el crecimiento integral. Nuestros niños van a tener un mejor desempeño no solo en el aula, sino en el contexto sociocultural que ellos se encuentren. Estos 600 libros se suman al proyecto de biblioteca escolar que estos profesores están liderando en sus instituciones desde el 2015. A través del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar, que lidera el Plan Nacional de Lectura y Escritura y que además les permitirá recibir en 2016 más acompañamiento del Ministerio de Educación, así como dotación de colecciones semilla y computadores para continuar fortaleciendo su proyecto de biblioteca escolar. Leer y escribir es el cuento de la Generación de la Paz. ¡Lean el cuento!